Hola, hola queridos amigos, ¿cómo están? Pasaba por aquí para contarles un secreto, pero no le pueden decir a nadie Y es que yo, toda esta cuarentena me he dedicado a comer, 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 comer y comer Y no he estado distinguiendo esto sí, esto no Ustedes saben que yo les comenté que yo era de las personas que pensaba que ahorita no era tiempo de estar clasificando lo que comías Ni nada de eso, que habías de disfrutar de todo Entonces eso yo hice y bueno, todo eso se ve reflejado aquí y aquí Entonces he decidido comenzar a hacer ejercicios porque ya no puedo seguir con esta vida como estoy hasta ahora Y hace unos días pues estaba mirando en TikTok algunos ejercicios que son como tipo Zumba coreano Tengo entendido y supuestamente vas hasta en 7 días ves unos súper resultados Y estos son, ya les voy a enseñar Bueno, cabe recalcar que esto debes de acompañarlo con una alimentación saludable Y obviamente puedes, bueno, no sé, puede ser que tengas estos resultados Entonces yo decidí intentarlo y desde el día de hoy van Ustedes van a ser testigos de mi proceso Y si es que obtengo o no obtengo resultados Parece que fueran los ejercicios fáciles Pero cuando los comienzas a hacer es súper cansado, duelen las piernas Yo estuve intentándolo porque tampoco es que, bueno, ya lo voy a hacer y ok, me salen de una No, o sea, es como que tienes que intentar, intentar, intentar Y yo no lo, no, todavía no perfecciono en sí la técnica Pero ya me imagino que al pasar de los días ya va a ir perfeccionándose Y lo voy a poder hacer mejor Se dice que hay que hacer 30 minutos al día Entonces bueno, yo lo voy a intentar Vamos a ver cómo me va y vamos a ver la evolución A ver si funciona o no funciona Y para perfeccionar la técnica yo comencé haciendo dúos Como ustedes observan, esta chica lo hace súper bien Parece que fuera fácil, pero yo parezco un robo calado Y aquí sigo intentando Pues ustedes como ven, ella está indicando cómo se va a realizar el ejercicio Yo lo intento pero finalmente pasa esto Y aquí nuevamente lo intento con la chica que hace súper bien Pero sigo siendo un robo Igual, igual, igual Bueno, les cuento que ya estoy terminando Bueno, se puede decir terminando En realidad no, es como que hice muchísimo Porque me cansé mucho, estoy sudando Y me duele un poquito por aquí No sé por qué Pero entonces ya no voy a Por el día de hoy yo creo que ya igual hice algo mismo Entonces ya espero mejorar mi técnica Porque realmente no está muy bueno